Hablando en mis sueños y volviéndome loca Fuera de mí, fuera de mí Me salvará a escribirlo y en voz alta leerla Muchas veces, muchas veces Amor, él me hace sentir como nadie más Como nadie más Pero mi amor, él no me ama Así que me digo, yo misma me digo One, no contestes el teléfono Solo lo hace cuando esté solo Two, no lo dejes pasar Tendrás que echarlo de nuevo Three, su amiga no seas Sabes que vas a despertar con el indemnín No lo querrás saber, pues no lo superarás I got new rules, I count them Yo tengo nuevas reglas Y las aplico a mi misma Yo tengo nuevas reglas Y las aplico a mi misma Sigo avanzando y el atrás me sigue llevando ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ahora me mantengo alejada de todo esto Nunca aprendo Nunca aprendo Pero mi amor, él no me ama Así que me digo, yo misma me digo Lo haré, lo haré, lo haré One, no contestes el teléfono Solo lo hace cuando está solo Two, no lo dejes pasar Tendrás que echarlo de nuevo Three, su amiga no seas Sabes que vas a despertar con el indemnín No lo querrás saber, pues no lo superarás I got new rules, I count them Yo tengo nuevas reglas Y las aplico a mi misma Yo tengo nuevas reglas Y las aplico a mi misma Practica hacia el maestro Aún intento aprender Comer, dormir, respirar, repetir y ensayar One, no contestes el teléfono Solo lo hace cuando está solo Two, no lo dejes pasar Tendrás que echarlo de nuevo Three, su amiga no seas Sabes que vas a despertar con el indemnín No lo querrás saber, pues no lo superarás I got new rules, I count them Yo tengo nuevas reglas Y las aplico a mi misma Yo tengo nuevas reglas Y las aplico a mi misma No lo dejes pasar No lo dejes pasar Si hay ganas, si hay ganas No lo dejes pasar 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 No seas tu amiga, por favor